anteriormente en super mario rpg iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii married voy a caer y ahora continuamos con el gameplay ayúdame ayúdame bienvenidos a otro gameplay de Super Mario RPG pues ahora decidí que estaría peleando un poco más contra estos enemigos antes de volver a pelear contra los Hammer Bros así haría un poco de level up así que ahora estoy con nivel 2 oh eso fue una eso estuvo cerca ay que tienes algo para mi prestación unas monedas digo ay esta flor adiós ay descubrí que puedo no esta vez no descubrí que puedo correr con este botón ay no quiero pelear con restos ahora ah bueno ya esperemos ahora hago más daño porque soy nivel 2 muere ahora ahora voy a reposar un ítem no no eso no mmm que botón verá este más strong ok ahora sí no 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 vamos donde el a ver cuidado esto es ah que importa ayúdame 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 ah no a no en las partillas. Ah, bueno. Esta vez me hace mucho menos daño. Son unos debiluchos. Au. Au. Bueno, si no me cuido, puedo morirme. Probemos con... comer otro hongo. Muere. Muere. Bien, volvamos a hacer el especial... en este. Oh, miren cuántas monedas. Es hermoso. ¿Qué hizo? Ha debido subir sus stats. Mata usted, mi hermano. Ahora yo voy a matarte. Ah. Ouch, ouch, ouch. No sé si lo va a volver a hacer después. En este caso, otro hongo. Ouch. Chist. 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 Hola, muere. ¿Muere? Chist. Gio ... Ja, ja, ja. Soy rico. Ay, gracias Mario Estaba corriendo tan rápido que no vi hacia donde iba Ah, el Mushroom Kingdom Está justo por ahí Vamos, ya casi llegamos Mario Ey, ¿de dónde salió este martillo? Ey, ¿crees que... ¿Crees que esto lo sea? Este es el martillo del Hammer Pro Ay, digo, esta es la insignia Que tiene el Hammer Pro, su martillo Nadie, nadie puede encontrar esto Cuando tú los golpeas con esto Nunca sabe, nunca se sabe Podría venir, podría ser útil Yipi, ¿cuánto qué martillo? Ahora sigamos Te veré en el Mushroom Kingdom Si sigues corriendo rápido te van a volver a atropar Ah no, ya estamos Hasta aquel ladito Hola ¿Qué onda contigo? Llévame, llévame a casa Mi cabeza desapareció un momento por las escaleras Qué gracioso Háblame Ay, no he visto a la princesa Toastor últimamente ¿Qué? ¿Bowser la tiene de nuevo? Hola, sé que estás aquí Hola Hey, viste a un cocodrilo por aquí Eh, se habla como si fuera un mobster Un gangster o algo así Seguro que no es nada bueno Oye, espera un segundo Mi billetera se ha ido Oye Mario Mira donde te estás parando Ah, es la tienda Ah, ¿por qué no? Ok, ¿por qué no te vas a chocar por un rato? ¿Por qué no te vas a chocar por un rato? Solo te va a costar tres monedas Bueno Que me vaya a dormir Ah, bueno Eso no sabía ¡Levántate flojo! Ay, no es como si siempre estuviera durmiendo No me digas Seguro te voy a ver aquí muchas veces Eh, quiero las tres Ah, no Voy a guardar Si no te importa Oye, ¿qué se trae este tipo? Oh, cállate No hay nada Aquí pensé que eran las caderas Ok, y no era tienda Era el hostal Por así decir Ah, ups Ok Mario, apúrate El canciller te espera Mario, apúrate El canciller te espera Mario, aquí estás Te diré al canciller que estás aquí Espérame en el pasillo Me voy No, mentira No, yo voy a verlo ahora Mario, gracias al cielo que estás aquí Escuchamos una explosión o algo por la guardia de Bowser Fue muy estruendoso Espero que... Ah, no Casi se me caen las esponas Oh, disculpa ¿Dónde está la princesa? Ella salió hacia tu casa Hace horas Oh, temo lo peor ¿Podría estar Bowser detrás de todo esto? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Oh, por Dios ¿Cómo hiciste eso? Eso fue increíble Digo Oh, por todos los cielos Nos dices que Bowser Era tú No, la princesa Otra vez Ah, no importa Será tu misión Entrar y rescatar A la princesa Toastool ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? No, no, no No, no, no No entendí ¿Podrías hacerlo de nuevo? Ahora se puede pasar Ahora ya no se puede pasar por ahí ¡Qué clase de poder tremendo es este! Mario, tu Su vida está en tus manos Por favor Salva a nuestra querida princesa Oh, Mario Hay algo importante Que tengo que discutir contigo Es el martillo que obtuviste Te lo equipaste, ¿cierto? Ah, estás entonces listo Para tu jornada Podría este Podría tener ¿Podría este Toast Explicarte el proceso? Eh, no Creo que ya me daré cuenta Como Bueno Muy bien Nunca olvides equipar Tu equipamiento Y armadura Adiós y buena suerte Mario Ah, casi me olvido Esto podría no ser necesario Que te ayude Pero ¿Por qué no lo tomas contigo? Tienes un mapa Mario Ah, disculpame Pero Debo dejar de preocuparme tanto Por la princesa Ve al cellar No sé qué es eso Y prepárate para tu jornada Va The ball guard El guardia Te va a asistir ¿Qué hay aquí? ¿Qué ocultas? ¿Qué me ocultas, Canciller? Ah, es el departo de Taltsu De la princesa La princesa no ha vuelto todavía ¿Puedes imaginar Cómo el Canciller Se debe sentir? Parece una lata de sartén Así lo haremos en tu cama Princesa Pitch Soy un pervertido Debes ir al fuego Mario Quémate Ah, ah Vámonos aquí Ah, otra vez Vuelve aquí Ah, es la bola Vuelve aquí Ah, ¿dónde se fue? Ah No, ese reptil Se llevó Los monedos De mi abuelo No puede llorar Los chicos grandes No lloran Pero no es justo ¿Qué voy a hacer? Ríe Wow, 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 wow ¿Qué ocurre? ¿Tú hiciste que llueva? Ah, sí Ah Creo que estás mojado ¿O no es así? Ah Ya estoy mejor Lo siento No hay nada Como un buen alberato Pero ¿Por qué estaba llorando? Había alguna razón Ah Mi abuelo me preguntó Si podría ir a comprar Algunas cosas Para él Cuando vine Hacia la ciudad Este cocodrilo Me detuvo Oh, sí Se tomó Lo tomó Él Lo tomó Mi moneda Lo estaba persiguiendo Pero era muy rápido Mario Veamos Cómo vas a hacerte cargo De Bowser El no aguanta ni un He won't stand the chance Wow Tú eres Ese Mario Sabía Sé todo sobre ti Tú eres el que salta En las cajas Como una Como rana Soy malo Del Toad Toad Pol Pol Soy una rana Pero ¿Puedes leerlo? Yo no puedo saltar Es embarazoso ¿Eres una rana? ¿Qué tal? ¿Qué te parece Mario? ¿Me ayudarías a atrapar A ese maldito ladrón? Sí Sí, 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 sí ¡Hurra! Se tuño Él Él El Joven Frog Que no se ve Para nada Como una rana Muy bien Ahora somos dos Se fusionó conmigo Como en todo RPG Vemos ello aquí Esta debe ser la tienda Oye Mario Mi hermano Está esperando De arriba A todo lo que hago Es cocinar Y limpiar Pobre mujer Agajo Roberto dice Ah, ya estaba malo Malo es nivel 2 Con 20 de vida Ok Hola ¿Qué quieres? ¿Quieres casarte contigo? Ah, esta cama No es para rebotar Uno, dos, tres Creo que practiqué lo suficiente Para que salte tan alto Como tú Mario Sí Seguro Sí, sí Ah, bueno Gracias No, sigue saltando Estaba chistoso Sí Adiós No sé por qué me meto a la casa de unos Tots extraños Vámonos de aquí Hay que correr el cocodrilo Ah, ese Tots también corre muy rápido Ah, es tan lindo ver a los jóvenes teniendo un buen tiempo Pasarlo bien Espero que mi nieta se devuelva justo como la princesa Mario Mario Digamos que tú y yo nos casamos en unos pocos años, ¿eh? Pero dame tiempo para crecer en el vestido de mi madre ¿De bodas? ¿Qué? ¿Qué? Aquí deben vender hongos Hola Oye, Malo ¿Qué te detuvo? Estaba empezando a preocuparme Eh Espera, hasta que escuche esto Verás Oh, espera Eh, ya Ya oí Sí, ya oí Eh, el viejo Frog Frogfuxius me contó Él parece que lo sabe todo Espera Escucha La verdad es Eh, bueno Eh, la moneda fue robada ¿Qué? Bueno En ese caso Supongo que no podemos hacer el intercambio Qué pena, ¿no? No No, pero hay algo Pero no hay nada de qué preocuparse Mario está aquí para, para ayudarnos ¿Ah, sí? Bueno, si Mario está en tu equipo Entonces tendrás la moneda, seguro No tan rápido Toma esto contigo No tan rápido Probablemente lo necesites Tienes un pigmeat Un tómame ¿Qué? ¿Sabes? Odio admitirlo, pero AMO este trabajo ¿Qué buscas? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? Ok, veamos que puedo comprar equipamiento Ah, no Ah, no Esto Bye Ah, ok Ah, no Lo demás era equipar Mmm, ok Ok Jump shoes Antidote Spin Pero está muy caro Voy a comprar unos fondos Los dedos Ufani Cyro Pick Me Up Revive a los compañeros muertos Eh Ok, mmm ¿Able Justice? ¿Te curas los problemas del estatus en la batalla? Eh, una camiseta ¿Comparte pantalones? Y ropa y accesorios, ¿por qué no? Ahora solo me quedan tres monedas. Ahora puedo equipar. Oh, me sube 34 el ataque. Sí, 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 sí. Shark. Pants. Malo no tiene un arma todavía. Bueno amigos, dejaremos este gameplay aquí. Luego perseguimos al cocodrilo y veamos si podemos rescatar a la princesa de cualquier cosa que le haya capturado ahora. Así que nos vemos en la parte 3 del gameplay de Super Mario RPG. Adiós. Despacio, 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 despacio. Gracias por ver el video.